La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 10-0-23. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores, vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el 2, a continuación 7, seguidamente 3 y terminamos con el 6. Ganadores con el superpleno 27-36, ganadores con el pleno 7-36. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Feliz tarde. ¡Gracias!